Entre dos mundos hoy me está latiendo el corazón Uno es seguro, adrenalina, el otro es sin control Es como tener dos vidas o más, uno meta el agua y el otro el aire Yo quiero mezclar, porque no juntar mis dos pasiones en un solo lugar Oh, 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 oh Oyelo en mi voz, entre dos mundos hoy Oh, 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 oh Oyelo en mi voz, entre dos mundos hoy Me late el corazón cuando oigo el ruido del motor Y mi guitarra llena el alma con esta canción Es como tener dos vidas o más Uno me da el agua y el otro el aire Yo quiero mezclar, porque no juntar mis dos pasiones en un solo lugar Es como tener dos vidas o más Uno es mi fuerza y el otro mi arte Yo quiero mezclar, porque no juntar mis dos pasiones en un solo lugar Oh, 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 oh Óyelo en mi voz, entre dos mundos voy Oh, 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 oh Óyelo en mi voz, entre dos mundos voy Entre mis dos pasiones, un solo corazón Tomando decisiones, me quedo con las dos Provocan emociones, no me faltan razones Lo quiero todo, no estoy loco, canto en dos Oh, 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 oh ¡Oh, oh! ¡Locken en sol, stop, es mundo a spying! ¡Oh, oh!